Una investigación de la Iniciativa Interregional Expediente Abierto revela que Nicaragua se encuentra en el último puesto de Centroamérica en materia de educación preescolar pública. Según el análisis de los datos, Nicaragua destina para la educación preescolar el menor porcentaje de su presupuesto para educación en relación al resto de Centroamérica. El reporte describe las deficiencias en el desarrollo de la educación preescolar en nuestro país y las oportunidades que podrían alcanzarse por medio de la educación inicial si se prestara mayor atención a lo que los especialistas en educación señalan como la etapa más importante del desarrollo del cerebro humano. Durante ese periodo es especialmente importante por varias razones. La primera de ellas porque es la etapa privilegiada del desarrollo del cerebro. De tal manera que en la medida en que el niño esté expuesto a distintas situaciones, a distintas relaciones, a distintas dinámicas, esas conexiones neuronales se van a establecer de manera mejor, más potentes. Las estadísticas del informe de liquidación del Presupuesto General de la República de Nicaragua demuestran que entre 2002 y 2018 la matrícula en preescolar se incrementó en 17%, pasando de 241.169 estudiantes a 283.102. Mientras, la inversión del gobierno central para este nivel escolar tuvo un incremento presupuestario del 505%. En tanto, en el 2012 fue presupuestado 104.5 millones de Córdobas. Para el 2018, en ese presupuesto, el monto fue de 652 millones de Córdobas. Uno de los principales hallazgos es la falta de preparación de los docentes preescolares. La mayoría son profesoras voluntarias de las comunidades. De 39 maestras consultadas en la investigación de expediente abierto, la mayoría que imparte preescolar comunitario no posee un título que respalde sus cualificaciones como educadora. Pese a que han habido incrementos en el número de estudiantes asistentes a los preescolares, se desconoce la eficiencia y el impacto en la calidad de la enseñanza. Con imágenes de Expediente Público, Marcos Medina, Noticias 12.